Hola a todos, ser bienvenidos al canal de RaulXPro Y bueno, hoy os traigo aquí un gameplay de World of Warcraft Así que... Pasamos a la intro y enseguida empezamos Si querés que ganes, dale like Sube, sube, mierda, me he caído yo No me la pasé, sube, mi... Cuidado Viva la madre que me parió Bueno Vale, vale Me acaba de cargar, tal cual donde lo dejé ayer Solo que... Aquí estamos Mucho sol No sé si aquí hay ciclos de día y noche No tengo ni idea Pero por aquí es de día y en la vida real también Así que estamos yéndonos Vamos a hacer la misión esa Aunque podría mirar de coger alguna misión que también fuera por ahí Pero no, porque... Si no son... Es decir... Ya que estoy aquí no me costaría nada buscar una misión... De estas que también fueran que te llevará aquí Pero a ver si nos van a ver... Venga, si le van a echar un vistacillo... A ver... Mapa... Vale, va a ser que no Pues de momento la abandonamos A ver quién más me ofrece misiones Rau Ahí el rule Cambia la... Un primo mío Me llamaba así cuando empecé a hablar Cambia la uesta por una A Y dice... Y se llama como yo No, pues va a ser... Esta la tendría que haber hecho... Bueno, tampoco El dinero ahora mismo para mí no es problema Porque si necesito me paso A ver si... Alguien me manda una misión que esté por donde vamos Me diría... Ah, he hecho la moto Bueno Vamos a hacer una misión antes Una de más tiene misiones Pues que os den por el culo A ver esta dónde es No, va a ser que no ¿Cómo cancelo yo esto? Esta será la última Cuando hayamos hecho todas las misiones por aquí Haremos esta Y nos iremos... A la ciudad, creo Ahora... Vamos a ir... La graya la he cogido La graya la he cogido Que os ataque el pájaro Va más lento que nosotros Esperemos... Ahí está Y... esperemos que se pueda ir no dios mío como me pasen como el otro día me voy a cagar en todo casi subir yo creo que en breve subiremos de descubro otra cosa así y subo de nivel aquí está espíritus calmados mira un espíritu los camisos más fácil no hay ni que pelearse lástima que no me dé xp no ah para esto no lo cargamos bueno que está ahí al quinto coño su primera opción es atacar saca la música antes de que llegue la roca vale pues nos vamos subamos debería embalar yo pondría algo para que la bajada fuera más rápido no es porque no puede ser que sea igual de rápido aunque el reto fuera a su velocidad base la subida fuera más lento y en la bajada más la subida tampoco nos pasemos que no vaya a ser más lento que ir andando pero aquí debería pegar un acelerón y ahora un poco inclinado disminuir se le dar vamos a ver vamos a ver este domingo, el anterior no pude subir toros, este domingo subiré toros le echaré uno especial un poquito más largo, esta será la serie de todos los días vale va a hacer este, ¿por qué este? porque me ha dado la gana ¿qué hay que hacer? garra de lobo vale, mientras hacemos ese mientras hacemos ese vamos a coger alguna otra misión la del maestro de vuelos no qué guapa cuando tengamos una montura de esas bueno, me da solo horda vale, voy a hablar con este vale fermor, no sé qué bueno, vamos a llevar la pluma esa ok, ya que estamos vamos a hacer ¿me ayudarías a encontrar mi perro? venga, vamos a buscar el chucho bueno, esa es una misión de esas inactiva ah, no, no es inactiva vamos a ayudar a encontrar el chucho no sé nada, un lobo no sé nada, un lobo no hay ataque más útil saltar para, bueno si estás a punto de morir puede ser útil vale, y ya se va a faltar una porque el chucho de ese a saber cuando lo encontramos si es que lo encontramos voy a saludarle ah, este es salador a ver quién gana es que el hijo puta se sana los sanadores son muy chungos porque le ganaré de estas cosas porque se sanan mucho jajaja ya se lo he dicho porque se sanó si no ese no me gana a un grupo a un grupo venga a compartir la de chucho me expulsa el grupo este tío es tonto bueno, la verdad es que no tiene ni reliquias ni tiene nada nosotros nos despedimos vamos a ver qué podemos hacer por aquí ya sabéis podéis dejarme consejos y todo eso pero a lo mejor desde me gusta grabar estos vídeos de momento tengo los dos de momento no he subido ninguno ya voy por el tercero pero me va a dar almuerzo en serio hay una misión que le tengo que llevar la merienda a un tío vaya mierda misión bueno niveles bajos es lo que toca marcia de zancudo vamos a seguir matando a todo lo que y el otro no sé cómo coño lo voy a hacer este de Kalei desaparecido porque se me ha bajado el juego bueno da igual y podríamos si queréis ver el mapa es la M de mierda siempre me acordé del mapa por eso vale y esto que hace elimina todos los efectos vale garra luego 3 de 6 la verdad es que ataco muy desde lejos pero las mascotas estas nunca he sabido que coña que hacer es decir con estas sí pero con estas no no acud ya casi bueno nos faltan uno de este y dos del otro me 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 mato ¡Vamos! Aquí hay otro zancudo de estos 4 de 4, ya solo nos quedan los lobos que ahora no voy a encontrar, ahora solo habrán zancudos Mira, ahí hay un lobo Espera, vamos a cargarnos a esta mierda antes El lobo no me ha soltado nada, mira ahí, ahí está el lobo que nos falta Es curioso como acierta con una escopeta y dos cañones así tan... Bueno, se ve mala pero en verdad buena Es una reliquia Vamos a pasar por el puente Que para eso está Vale, vamos llegando bastante bien Nos falta la del lobo ese, que no sé... Fuera de cámaras no quiero avanzar nada, pero no sé si... Solamente la acabe cancelando porque no creo que vaya a encontrar al chucho ese Vale, aquí está... Vale, aquí está... Creo que hemos subido... Si le hemos entregado la meriendita creo, o la merienda ese tenemos que entregar a este... Anda que vaya misión de mierda Tronacuerno Limpiar el pozo, ¿en serio? Limpiar un pozo de verdad Mira, esta no será la mascota perdida de... Ahí sí... Lista para entregar... Bueno, nosotros vamos y ya... El chucho se ha quedado divulgado... Bueno, da igual... Vamos a completar la misión ¿Os acordáis que dije que no creo que la haría? Pues... Me equivocaba A ver si hoy ya en este episodio podemos terminar todas las misiones de esta zona Y así ya en el próximo... Que bueno... Yo seguramente... Seguir o no lo voy a hacer... Primero... Porque ya me pasó una vez que... Grabé como 6 o 7 vídeos de zona PS4 del tirón... Y luego... Se me borraron... Entonces... Grabo un vídeo... Lo renderizo... Lo juego programado... Grabo otro vídeo... Y así sucesivamente... Bueno... A lo mejor en el transcurso de... Oye... Me voy a tirar 20 minutos renderizando el vídeo... Pues... Me voy al otro ordenador... O... A ver la tele o cualquier cosa... Y pasa más tiempo... Pero... Normalmente... Desde que termino un vídeo... Hasta que hago otro... Por lo menos... Subirlo... Renderizarlo... Y todo esa mierda... Yo creo que... Una media hora... Tres cuartos de hora... Incluso una hora de tiempo... Que me lleve... Entonces... Vosotros veis un vídeo de media hora... Que a mí me ha supuesto una hora y media... Pues bueno... Me gustaría por lo menos acumular... 30 vídeos... Es decir... Un mes de descanso... Es decir... Por si las moscas... Aquí tengo que limpiar el pozo... Y ahora me ha perseguido todo el mundo... Vale... Aquí sí que puedo limpiar el pozo este... Aquí sí que puedo limpiar el pozo este... Vale... Volvamos para allá... Invocando chofer... Invocando chofer... Completar... Completar... ¿Sabes? Bueno, no... Bueno, sí, ¿sabes qué os digo? Voy a coger... Voy a coger... La de este tío, ¿no? Que es la de ir volando... Pero voy a coger ya del tirón... Todas las misiones... ¿Sabes? Aquí no hay ninguna... Pero hay un tabernero... Primero si Dios es una... Bueno, ya he aprendido esto... Las... No... Me he equivocado... Fijar piedra del hogar... Sí... Para cuando tengamos que volver ir rápido... Y... Quiero vender mercancías... Vamos a vender... Toda la mierda que no queremos... Se la vendemos a este... En verdad todo... Hasta luego tabernero... Ahí es donde había otra misión... Ya las aceptamos todas del tirón... Menos esa que nos conducirá a otro lugar... Y... Creo... Intentaré hacerlas en el episodio de hoy... Aunque se alargue un poquitín... A ver... Voy a ver... Que esté grabando... Si... Uy... 25 minutos... Llevo ya de grabación... Pues lo dicho... Este episodio se va a largar un poco más... Pero bueno... Ahí estará... Este que se llama casi como yo... Vamos a ver... El mapa... Uno nos mandan pa' aquí... Otro pa' aquí... Y otro pa' allá... Vamos a hacer primero este... No... Vamos a ir... Aquí... Aquí... Porque aquí... Y aquí... Es lo mismo entonces... No... Vamos a este... Y a este... Pues sale... Vamos a los tres... Y luego volvemos a... La aldea esta... Pueblo... Lo que quiera que sea... La... Conjunto de cuatro casas... Este trozo... Me recuerda un poco a la aldea... Del... Jack and Dexter... Del legado de los precursores... Un juegazo de... De mi infancia... Que por cierto... Un día de estos... Tengo que poner en marcha... Que día a la semana... Podéis dejármelo por aquí... Si... Ya cuando lo hayáis visto ya... Que día preferís... Si... Los viernes o los sábados... El... Aquí hay alguna misión... Ah si... La dos y la tres... Ostia... Pues cojonudo... Que tenemos que matar... Lobos de estos... Hay mierda... Que ese... No... Lobos no... A ver... Eh... Aguilón... Creo que el aguilón es esto... Si... Aguilones... Pues ya que estamos por aquí... Matamos primero los aguilones... No... Tanto monta... Monta tanto... Ocho... Bueno... Son bastantes... Pero bueno... Por aquí va otro... Luego... Me tengo que... Mirar un addon... Para poner... Bueno... Mi mogu te lo hace... Pero no muy bien... No me deja... O no se como se hace... En quitar... Por ejemplo... Este moverlo aquí... Esto por aquí... Bueno... Esto me lo pondré... Por aquí... Junto a la piedra del hogar... Y algunas cosas de procesiones... Como por ejemplo... Pescar... Y cosas así... Siempre me gusta tener... Montura de tierra... Montura voladora... Pescar... Piedra del hogar... Luego por aquí... Hechizos de ataque... Por aquí... Y por aquí arriba... Y por el otro lado... Por aquí... Hechizos de estos... Que no valen... Para una mierda... Como... Por ejemplo... Separación... Medalla honorable... Y cosas así... Que... Bueno... Si nos pueden ser útiles... Pero que no nos van a ser... Muy útiles... Yo me entiendo... A ti lobo... No te necesitamos... Pero bueno... Si me atacas... Tendré que defenderme... Bueno... Bueno... Azul... Pues ahí... Yo pensé que... Me dijeron que es... El servidor que... Menos equilibrado... Estaba la horda y la alianza... Y ganaba un huevo la alianza... Pero... Yo he visto... Por niveles bajos... Más personas de la horda... Que de la alianza... Bueno... Y... Siempre he querido hacerme... Un personaje... De la alianza... Guapo... Bueno... Realmente... Nunca he tenido... Un personaje... En nivel... Ya habéis visto... Lo más alto... Que tengo es 30... He llegado a 36... Llegué a mi cuenta antigua... De huevo oficial... Y luego en el pandasán pirata... Así que es verdad... Que he tenido cuentas altas... Porque ahí pagabas 2 euros... Y subías al máximo... Pero en verdad... Nunca he tenido una cuenta así... Tocha... Yo estoy subiendo... Mi personaje principal... ¿Cuál a lo mejor podría hacer algún directo? Cuando me quite... Los... Me quiten el strike... Este que me pusieron... Bueno... De hecho... Me gustaría hacer el... No sé si el viernes o el sábado... El día del directo... Y subir... Solamente ese día... La semana un directo... Vale... Otro lobo más... Y yo para que mato lobos... Si no necesito lobos... Luego los necesitaba... No me acuerdo por qué mierda... Y no los he encontrado... Bueno... Vamos a hacer el 1... Ya que... Nos hemos cargado... Todas las águilas... Y necesitamos matar más águilas... Ah... Mira... Por aquí hay otra... Pero... No me importa no hacerlo ahora... Como tengo que ir aquí... Y luego tengo que volver para atrás... Por cojones... Si no... Ya hemos hecho casi todo... Pero lo poco que queda... Lo podemos hacer a la vuelta... Que ya... Se habrán regenerado... Bueno... Mira... Esto nos desvía un poco... Pero bueno... La gran puerta... Que habrá en esa gran puerta... Vale... 8 de 8... Viento... Me gustan estos bichos... Ojalá pudiera tener de... Tengo que mirar un tutorial... Cómo cambiar la mascota... Porque esta no es que me desagrade... Pero si pudiera tener de mascota... Una mierda de estas... Estaría guapísimo... Porque recuerdo que se podían cazar... O algo así... Y cambiar de mascota... De este estilo... Que la que tengo... Es muy fea... Venga... También podríamos jugar así... En primera persona... Pero nunca... Nunca me ha gustado este juego así... Me gusta más así... Vamos por aquí... 5 de 8... Ya queda poquito... Cataplaf... Cataplaf... Hay una especie de... Me gustaría comprarlo... Antes se puso muy de moda... Y era muy caro... Pero ahora... Seguro que encuentro en Wallapop... Por menos... Hay en Wallapop... En Aliexpress... Por menos de 10 euros... No sé si sabéis... Aquellas casillas cuadradas... Bueno... Podría usar el te... Ahí va... Que he cerrado... Lo minimiza... Y cuando minimizo... Deja de grabar... Se queda imagen congelada... No sé por qué... Pues podría usar en verdad... El teclado numérico... En plan... 1... 2... Bueno... Es que lo tengo configurado como... De movimiento... Pero... Pongo num... Espera... Pongo num... Num leak... Y empieza a andar solo... También lo hacía... Con la flecha abajo de mi ratón... Mi ratón tiene dos flechas para... Que en verdad está la navegación web... Para tirarla... Para adelante y para atrás... En las pestañas de... Internet... ¿Sabes? Es decir... En vez de ir a la flechita de atrás... Tienes una en el ratón... Está muy bien... Pero si hay que en el juego... La de atrás le das... Y empieza a andar solo... Es decir... No tengo que mantener pulsado el botón... Para andar... Cosa que... Bueno... Me va a dar porque... Llego montura... Pero si estuvieran... Si empezara sin reliquias... Y tuviera que ir andando a los sitios... Pues... Te cansa el dedo... Y así no te cansa... Está muy bien... Vale... Ahí sí ya tenemos todo... Paño de limo... Nos sirve mucho... Si eres... Si te quieres hacer ingeniero... No lo... Tires el paño este... Yo a niveles bajos... Lo conseguiremos mucho... Pero a niveles altos... No tanto... Y tendremos que comprarlo... Yo me acuerdo... Con mi cuenta principal... Que me hice ingeniero... Más tarde... Y al principio... Cuando era... Hasta el nivel 20... Encontraba paño de ese... Vamos... A patadas... Y yo vendiéndolo... Y además... Es que te dan una mierda... Por 4 me dan 52 monedas de cobre... Y luego lo vas a comprar... Y... Te cuesta... Creo que uno de plata... Cada paño... O algo así... Vale... ¿Qué hay que hacer? En garras de descachador... Y garras de plumas... Pluma de las... Vale... Esto es una... Esto es una cosa... Lo he hecho... Quien quiera leer las misiones... Ya sabéis... Que pause el vídeo... Y lo lea... Yo no... No voy a leerlo... Y a alargar el vídeo... Porque a más de uno... Ni le interesa... Le aburre... Dime que los acechadores de eso... Que no sé qué diferencia hay con un lobo normal y corriente... Estos son acechador... Cintura... Qué guapada de verdad... Qué cinturón más guapo... Este hace cinco... Y este hace seis... Ah... Hace seis... Fuerza y... Sartilidad... Y además... Si no lo... Si me quedo sin él... Luego lo transfiguraré... Porque mola con la armadura... Quiero los yermos... Pero necesito subir el nivel de hermandad... Por cierto... En la or... Ahí en la or... En la alianza... Tenemos una hermandad... Que se llama... Que es mía... El caballero templario... Si alguien se quiere unir... Ya sabéis... Antes se llamaba... Como... Caballeros templarios... Fue el nombre... Pero... Mientras firmaba los estatutos... Alguien se me adelantó... A un hijo puta que vio... Me firmaría los estatutos... Los cancelaría... Porque vería que el nombre estaba guapo... Y me era... Me era un mango... Bueno... Ya... Casi... Casi... Ya está... Uno menos... Cuatro... Este ya serán... Cinco... Y ahora los pumas esos... Me van a... Ya lo he dicho yo... Me van a costar... De encontrarlo... Por ahí se ve uno... Espero que haya más... Arquita... Ahora... Ya lo he dicho... Nos vamos a cagar... Para conseguir los pumas de los huevos... Mira... Aquí hay uno... Ahí hay otro... Ahí hay otro... Cuatro... Cuatro... Con este... Cinco... Me voy a acercar... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Cero... Fuego... Cinco... Cinco de seis... Cinco de seis... Ah no... Vale... Vale... A ver dónde encontramos el que queda... Teoría estamos dentro de la zona... Sí... Acosador... Que sea un puma... Vale... Sí... Yo... Yo voy a por el puma... El otro que me haga lo que quiera... Lo primero me cago al puma... Acabo la misión... Y ahora tú te vas a cagar... Y otro más por aquí... Ya... Ya tenemos tres misiones listas para entregar... Así que vamos rápido... ¿Por qué la más corta? Yo creo que por aquí... Bueno... Más corta es ir por el agua... Hay monturas especiales que son para el agua... Bueno... Es que en teoría... Ahora mismo no puedo llevar montura... A ver esto porque es reliquia... Si no... Se ve hasta guarra el agua... Por aquí se ve sucia... Por aquí limpia... A ver... Me parece cristal... Bueno... Cristalino no... Azul... Agua de esta que te metes y flotas... Ahora ya... Si nos mandan más misiones... Ya así que... No la vamos a aceptar... Venga a ver si subimos un nivelito... Terminar el vídeo... Que menos que... Por lo menos en el nivel 10... Aquí no era... Aquí... Rechazamos... Eso ya será en el próximo vídeo... Y llegamos en el nivel 10... Ahora puedes elegir una nueva especialidad... Uy, uy, uy... Esto y esto... A retirar mascota... O no... Nos hemos quedado solos en este mundo... Dios... Ahora tenemos todas estas mierdas... Atacar... Seguir... Ay... Qué guapada... Matar... Qué pasa... Que mato de un... A ver... Un... Bueno... Está bien todo esto... Luego... Eh... La especialización... Bestias... Obra... Bestias... Atremible... Matar... Puntería... Puntería... Disparo... No sé qué... Supervivencia... Cuerpo a cuerpo... No me gusta... Supervivencia... Nada... Entre bestias... Se puede domesticar... Una gran variedad de... Combate... Maestro... No sé qué... 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 por mí entonces qué coño tengo yo para elegir si ya ah bueno está activado este y yo si quiero puede activar este por ejemplo vale es verdad que podría cambiar cada vez que me saliera los huevos así que me quedo con este por ahora mascota por elegir que la más contada sea un tanque yo lo que quiero es cambiar de mascota bueno lo voy a tener que mirar y así que no me enrollo más que parezca una persiana en el próximo episodio haremos la misión esa y luego nos iremos en el al esto y cuando será el próximo episodio pues mañana ya sabéis que tenéis un vídeo de world of warcraft al día y una vez a la semana un vídeo de toros otra vez a la semana un vídeo de zona ps2 o cada dos semanas lo tengo bueno de momento no tengo grabado ninguno y bueno ya iremos viendo así que espero que os guste espero que os haya gustado darle un buen like suscribiros y hasta la próxima adiós a a a a a a ¡Gracias!